Juntos.nos hacemos buenitos... A ver... Dale. ¿Ahh? Dale... Nos imprimos... Pero tu verís, Pluto o... Puede actualmente manejar mejor esto! Vale... ¿Testas preparado? енняgh corchu tuveaja... Me voy a agarrar vuelo deh... No. Ohhhhhcm weón! Me llegam a un cofre... ¿Patrullar? Si patrullar Te tiene un impulso en la espalda para que me hagas más radio Dale, dale ¡No hueonado! ¡Cucha tu madre! Nos mataste, hueon Cae bien, cae bien, cae bien Ay, como me tocan, ya ven a tocar a mí ¿Estás corriendo por el grado? ¡Tocame! ¡Muy gusto, hueon! Oye, el chino pervertido Me agarró la... la pinchu lancha ¡A pi 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 pi! Que adivinen que vamos a hacer Claro ¿Tenés material para estar construyendo? ¡No me mate solo, hueon! ¡No! 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 ¡Uy, hasta me quería cagar a los peines y me maté, hueon! ¡Me sphere! Hola Nato ¡Nato, hueon! ¡Yay!